El Carnaval no para en Barranquilla, hoy por segunda vez la Escuela de Danza Marlio Cortés resulta ganadora de la convocatoria del Ministerio de Cultura. La Escuela de Danza Marlio Cortés es líder en la formación de danza en la ciudad de Barranquilla, en la producción de espectáculos a través de la compañía Danza Caribe de Marlio Cortés. Haber ganado este premio es motivo de orgullo en lo personal y considero que también para nuestra ciudad, para la ciudad de Barranquilla, ya que es la segunda vez que lo logramos, premio del Ministerio de Cultura de Colombia, que es algo muy difícil y muy raro ver en la costa atlántica, entonces es algo muy importante. El martes 9 de julio a las 6 y 30 comenzará la primera parte de la jornada del Factor Académico, una tertulia que se realizará en un reconocido teatro de la ciudad. Clemencia Grillo lanza su nueva colección de zapatos y bolsos, esta vez no solo para damas, sino también para caballeros. Para toda la clientela que realmente quiere ver cosas nuevas, que son las carteras en plástico y los zapatos también en plástico. Lo mismo para hombres, porque ahora también tenemos calzado de caballeros. Colores como el azul, el fucsia, amarillo, naranja, llegan a los barranquilleros para estar a la moda. Un orgullo para nosotros poder fabricar estos productos que supuestamente no se hacían aquí en Colombia. Como es costumbre, este fin de semana La Troja, uno de los estaderos más populares de la música tropical en Barranquilla, estará brindando un espectacular show musical con la participación de José Manjual y Carlos Santos. Va a ser la segunda vez que he visitado Barranquilla y voy a cantar Barranquilla Arrebatado. Es tiempo de tributar un homenaje sincero al bailador barranquillero por ser usted muy singular. Sabroso, hey, no hay quejas, no hay quejas. De aquí para allá mucho cariño porque de allá para acá ya veo que me tienen mucho cariño. Me dicen que la gente están hablando de mí ya. Me dicen que no toco nada y yo me río de la gente. Si no tenías un plan para este puente festivo, asistir al evento de José Manjual y Carlos Santos es tu mejor opción. Chávez, un talento nuevo y original, llegó hasta las noticias para mostrarnos su nueva producción musical. Se trata de aquel mal amor, aquella melancolía a esa mujer que te falla, que tú le entregas todo. Ya es muy tarde, eh. Olvídame, es el tema que hoy nos regala este artista, quien lleva más de seis años en la música y la producción. Quiero dejarme la colía, que tú para mí fuiste alegre. Ahí estaba la información del entretenimiento, Liliana, y hasta aquí las noticias por el día de hoy. Así es, hasta aquí las noticias. Recuerden que la cita es el martes puntualito, porque el lunes es festivo y hay muchas festividades a nivel nacional. Sí, señora. Hasta aquí las noticias, nos vemos el martes. Feliz fin de semana para todos. Feliz fin de semana.